Cuando estoy con usted, me gustaría que me la aclare, ¿no? Porque yo veo, cuando vino la gran lucha, ¿no? Desde marzo a julio, con las retenciones de ello, el campo se movilizó, además contagió a la ciudad, esos últimos actos eran de la ciudad y del campo, y ganó. Ese día ganó, el día de la votación de Cobo, ¿no? Ahora, yo lo que veo por los contactos que puedo tener con el campo, el campo está mucho peor. Peor que el día de marzo, Mario. Mucho peor. Peor que el día de marzo. Y no se ve, del otro lado, un frente de lucha tan enérgico como había. Claro, porque la gente pensó que con la 125 ya estaba resuelto el problema. Y el problema era, después de la 125, era un plan agropecuario nacional para contener a los pequeños y medianos productores, a las economías regionales, la agricultura, la ganadería, la lechería. Y eso nunca apareció. ¿Por qué? Porque justo empezaron 15 días de recesión el Parlamento, después cambiaron, creo que el ministro de Economía, después cambiaron el jefe de gabinete, después el secretario de Agricultura, y decimos, bueno, vamos a esperar, llega el plan agropecuario. Resulta que ese plan nunca llegó. Entonces ahora hay que volver a instalar el tema. Porque hay gente que dice, ¿cómo? Ya no nos resolvieron el problema. No, estamos peor que el 10 de marzo, más con la baja de los precios internacionales. Y el costo de implantación en la agricultura o los insumos para toda la otra economía, como la lechería, la ganadería, sigue casi igual. Entonces estamos peor que el 10 de marzo. Perdimos 5 meses hermosos para que entran esas divisas del país, por un capricho, y ahí está. Ahora fíjese que el gobierno dice, al final, hubieran dejado la 125 y era mejor. Primero, hoy por hoy, podríamos tener retenciones ceros. Con la 125 el problema es que el gobierno perdió la credibilidad. ¿Quién le va a creer que nos iban a reintegrar a nosotros? No le creíamos. Pero con el precio de hoy, ¿a cuánto estarían las retenciones? 28 sería la... 28%. Pero aparte, andamos todo lo que es mercado a término con las retenciones móviles. Entonces no tenemos un mercado futuro. Entonces, ¿cómo? Si vos tenés que tener previsión para trabajar. Decimos, el año que viene, la soja va a estar a tanto, hace los compromisos, hace una venta a futuro. Es un negocio eso, ¿me entendés? Así no, así van a manejar ellos siempre y van a seguir manejando, por lo menos la idea que tienen. Entonces nosotros nos oponemos. Realmente nos oponemos a este tipo de política, que no la consensura, yo digo, ¿tanto le costó al gobierno llamar a las cuatro entidades? No a dialogar, sino a buscar soluciones. No nos han llamado. Es un problema que tienen de resentimiento con el sector. Pero el problema, el tema es que el daño que le están haciendo a nuestro país. Y yo hablaba con gente el otro día, le contaba Mariano, a la hora de ir afuera, gente del centro norte de Santa Fe, estuve en el norte de Entre Ríos, sur de Corrientes, donde están los pequeños productores, que tienen como medio de vida eso. Y los jóvenes con 20 años se quieren ir ahora. Hasta el año pasado se querían quedar. ¿Qué van a hacer esos jóvenes? Lo dijo los productores. Yo soy nieto, es productor agropecuario, seguimos. Y mis hijos dicen, papi, yo me voy a ir, ¿a dónde voy a ir? ¿Por qué no buscan una forma de contener a esos productores? Sintemos, no, dialoguemos, busquemos el consenso, porque la verdad que no lo quieren hacer. Y porque, Alfredo, ¿hace cuántos meses que están pidiendo dialogar ustedes? Y desde el 10 de marzo, 11. ¿Nunca hubo un diálogo? No, nunca. Imposiciones siempre. Entonces cuando la Presidenta habla de una política de consenso, con más democracia y todo eso, ¿qué sigue mintiendo la gente? Porque no está la democracia, ni el consenso tampoco. Nosotros no queremos gobernar el país, pero sí reclamamos nuestra forma de vida. Pues yo nací productor agropecuario y yo quiero seguir siendo productor agropecuario. Yo no quiero ir a agrandar una villa miseria. Y yo quiero hacer estudios de mis hijos como toda la gente. ¿Vuelven a la ruta? Ojalá que nunca tengamos que volver. Pero si este gobierno nos da señales, ojo, ¿eh? Hay mucha bronca en el interior, pero no el sector agropecuario, el transporte, la construcción, las fábricas y maquinarias agrícolas. Hay una fábrica libre en Montemay, que suspendió hasta el 9 de febrero. Cerró las puertas. Eso no lo dice la señora Presidenta. Cerró las puertas, claro, porque le están dando crédito. Pero ¿para qué quieren crédito si no tienen a quién vender la producción? Esta señora vuelve a poner el carro delante de los caballos. La línea blanca a ese crédito. Está bien que se lo den. Pero esto es la mayoría de electrodomésticos importados. Hay que generar la divisa para comprar eso. Hay un montón de cosas que sirven para engañar a la gente. Un tipo que no tiene estabilidad laboral, ¿qué va a sacar un crédito para irse de vacaciones? Si no sabe si va a comer en marzo, ¿cómo va a mandar el chico a la escuela? Yo digo, dudo que llegue a marzo esto, ¿eh? Dudo que llegue a marzo, la gente va a salir, no va a salir el sector del campo solo, van a salir más sectores. Porque se viene la desocupación, ya está instalada la desocupación. Y eso lo dijimos en abril, el 2 de abril, en la asamblea federal que hicimos en Coleguaichú, que yo le decía a los gobernadores, nos van a saquear las provincias, nos van a saquear las provincias. Y nos están empobreciendo. Y lo peor es que entran en la dependencia económica y pierden la independencia política. Entonces después entran los gobernadores a ir a pedir la limona a la Casa Rosada. Yo veo lo que está pasando con los hospitales, que no hay remedio. Y resulta que de esos lugares se lleva muchísimo dinero vía retención. La ganadería, lamentable lo que están haciendo con la ganadería. ¿Fue una Rusia qué? Si en el invierno no le entregamos los termos procesados, no le cumplimos. No sé a qué fue una Rusia. Los muchachos agricultores están pagando los platos rotos porque no le quieren comprar la naranja a Rusia, porque no le cumplieron los contratos, la Argentina no le cumplió los contratos de los termos procesados, mientras se nos morían las vacas en los montes porque no había a quién vendérsela.